por tejida que veímos que te dice que le pone esto yo veo que todas las casas son de texas en esta casa y en el clóset lo importante es que la tranquilidad usted se va y está seis meses en colombia y no pasa nada los 40 años y aquí no pasa nada si puede estarse allá hasta que cuantos los impuestos de esta casa ahora le digo le digo más o menos esto esto no pasa de 3.000 antes de estas pagas más barato estas cañas se van a pagar más barato porque pelearon porque como pelearon 200 casas le ponen un taser más barato a cuatro dormitorios tiene cuatro 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 dormitorios mire este ventilador mire este ventilador vea si, 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 una muchachita porque se ve ahí mismo la parte femenina, si o no, un ventilador mire el baño social grande, mire si, 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 si como 2.500 y como 4.000 y pico en total 2.500 y 50 mire la pieza principal está está bueno está grande la pieza principal y toda la parte social está arriba y toda la parte como del escándalo está abajo si es que puede poner abajo la música sí ah sí 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 el primer piso 3.000 pesos no me tres mil pesos no no póngale yo vivo por andalucía la casa mía está por andalucía bien bien ahora este es pero aquí no hay barrio para que todo el lado todo el mundo tiene que ser controlado si no puede ser aquí no puede vender nadie malo porque es súper controlado si por aquí se va para la por ahí una cosa de esta se va para la ¿cuál cuesta son dos? 2.500 al año todo es baratísimo y la administración mire hay bien dos policías ya hay un carro de policía y otro carro de policía mire 170 de la administración 175 creo que es la administración pero esto está muy bien pero el tapete no vale nada mire mire las canchas mire el fútbol aquí mire la cancha de fútbol tiene cancha de tenis oiga mancho que eso es lo que nos contiene a los policías cancha de tenis cancha de tenis cancha de fútbol tiene de golf mire este mire dos canchas de tenis tiene dos canchas de basquetbol mire canchas de basquetbol tiene de tenis tiene de cancha de tenis nosotros jugamos futbolito ahí en esa cancha en todo se llama esta unidad se llama... ah no es que se llama en esto ahora lo veamos Sultzenleit 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 es lo que se llama Sultzenleit ahora nos fijamos donde es que como es que tenemos esta unidad mire, para jugar béisbol mire tiene cancha de béisbol esto es una cancha de béisbol mire mire esto es una cancha de béisbol tiene cancha de béisbol también no la usa nadie no, pero tiene cancha de béisbol si alguien quiere jugar béisbol ahí tiene cancha de béisbol tiene dos piscinas porque tiene la piscina del club una de la casa tiene el lago tiene la piscina de la casa detrás de la casa hay lago tiene policía privado que viene aquí de policía privada para que no lo entran para verla que otra vez ya traigo todos los papeles para que no pero nosotros compran porque no podemos a ver a ver a ver no hay un poquito más caro pero ya están en este momento normal muestran muy baratos un poquito más caro el problema del mantenimiento muy delicado el marmo es muy delicado en cambio hay unas baldosas parecidas al marmo que el marmo sigue en marfín y alto es una casa nueva esta es una casa nuevecita esta es el año de 2006 ahora me fijo no sé 2006 sí aquí si no hay pobreza